Me dice don Héctor, mira, me dice, ya no, yo estoy enferma, me dice. Sí, le digo, y eso le digo yo, mira, cuando ella me vino, que fuimos una vez al cine, me dice. Y ya veníamos como las 12, una, a la madrugada, me dice. Yo venía ahí medio despierto, porque ella maneja loca, me dice. Le mete la pata. ¿Cuándo fue si yo con ellos nunca los llevo al cine? Yo te voy a decir lo que ella me dijo. ¿Y saliste con ellos? Vaya, y mire, y me dijo, veníamos como las 12. Y de repente, me dice, allí por una cancha que está ahí, me dice, iban unos señores para arriba, me dice. ¿Y después llevando? Y baja, creenme, dice, que iban los señores. ¿Cuándo? Y como era una vueltecita o los medios, se vieron a los señores. Y la Nayeli, en vez de bajarle, le mete la pata, iba. Y yo le digo, Nayeli, Nayeli. Ay, no, es que palabras que yo había visto, yo había visto espanto. Sí, tiene espanto, fíjese, porque con ellos jamás. Palabrita. Jamás, jamás fui así, viví yo solo con ellos. Pero venían noche, me dijo que era bien noche. No, pero con ellos no. La única vez que salí con ellos fue a la barra nomás. Y me dijo, mirame, Paúl y Mario así la reañaban, porque le metían las patas bien bruscas, pero ella se enojaba. Las velocidades, mira. Es que cuando, una cosa. Cuando yo le pregunté y no le dio miedo, no me felicitaban, que manejaba bien, me dijo. Cama, cuando nos fuimos a los viajes al aeropuerto. Cama, pero yo le voy a decir algo, que ustedes lo tienen así. Sí, obviamente que uno va a decirlo. Tengo que hablar bien. Él le mandó un audio a usted, don Héctor, ¿se acuerda? Cama, pa' que no te enojaras, era. Cama, le mandó un audio. Canto que nos decía todo así. Pero no te enojaras, vieja, no me acabe. Deja a mí tus comentarios si me afectan, si ahora vos sos un cerro a la izquierda para mí, niño. Cama, si habla. O sea, antes cuando tal vez yo era un... Antes era la derecha. Uy, qué feo me da. El día le dio un 5% de la... Nayeli, ¿en serio? Sí, ya pasaste de moda para mí. Cuela. Desde ahora no voy a comer, ¿ok? No voy a comer. Camarón, yo no voy a comer por la Nayeli, por lo que me dijo. Sino que me voy a hartar, vamos a hartarlo mejor. Y de verdad que necesita ponerte bien. Vamos a ver el resultado final, resultado final. ¡Uy, papá! ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Mete de mamá, doña! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, doña Nía! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Claro! Dije que van a esperar, pues... Bueno, me la trae, me la trae, ¿nos invitan ya? ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Nos le encantemos, dice! Solo tantillado, dice. ¡No tantillado, dice! ¡Camarada! ¡Cortillito! ¡Muy, no, no! ¡Prevese, prevese, prevese, prevese! ¡Muy, me, me! ¿Le gustaba ese pellejo, con? ¡No, no, no, no! ¡Mmm! ¡La gordurita, papá! ¡Esto es lo mío! ¡Mmm! ¡Qué salado! ¡El primero, sí! ¡Demasiado! Gladys, ¿qué pasó con esto? ¡La sal, hija! ¡Este está muy salada, señora, que es chicharrones, me dijo! ¡Para que le quiera el tostado, póngale bastante sal! ¡Mmm! ¡Esto está salado! ¡Ya, vi! ¡Es bueno, no lo malo, es que, hija! ¡Les dice el lado, no lo malo! ¡No, por eso es que yo hice así, porque soy normal! ¡Cáma, pruebe ese sin paja! ¡No, ya, enjuague los otros! ¡Menos mal que yo pueda que yo haya, para que lo probara, imagínate! ¡Bagren, los primeros están salados y los otros tan simples, creen que me abruta! ¡Era el aval y volverlo a probar y echarle sal! ¡Es que una combinación, una combinación, una combinación, así, para aquí! ¡De manjado! ¡Váquecí, váquecí! ¡Váquecí, váquecí! ¡Ah, Henry se lo llevó! ¡Ah, Henry se lo llevó! ¡Por el beso de Henry! ¡Por culpa de Nayeli! ¡No quiere chicharrones! ¡Mira! ¡De verdad que dijiste que no ibas a comer nada, no te creo! ¡Nayeli no va a comer por tu culpa! ¡Lamero! ¡Vamos a probar, ¿por qué le quiero dar a dejar, hermano? ¡Mando! ¡Lamero! ¡No quiero que me lo vayas a expresionar! ¡Tenemos de acuárica, hermano! ¡Te sacamos aquí en cinco minutos, la mamá! ¡Es el cumpleañero! ¡Es el cumpleañero, Armando! ¡Un pedacito, un pedacito! ¡Mando! ¡Gracias! ¡Dale, conmigo tu chava! ¡Armando! ¡Gracias! ¡No voy a comer el cumpleaño! ¡Hasta tu chava le estás casando a mi mamá! ¡Dale, pues! ¡Dale, dale! ¡Alta él! ¡Dale! ¡Te sacamos arriba, hombre! ¡Te sacamos en la cuadra, papá! ¡Dale, hay el carro, el cuadra! ¡Puedo ir a preparar el niño! ¡Dos patillas para la alergia, yo! ¡Sin miedo! ¡Dale! Es que nosotros sentimos feo comer y que él nos coma, o sea... ¡Sin desconfianza, sin desconfianza! ¡Dale, dale! ¡Sin desconfianza, papá! ¡Dale! ¡Está rico! ¡Eso es que es más rico! ¡Eso es muy rico! ¡Puedo ir a hacerle encho, hombre! ¡Ah, el camas ya le empezó! ¿Cuál es el culmo de mamá? ¿Cuál? ¡Este! ¡Aquí con los monstruos! ¿De qué? Tenía una novia que le hagan daño a los suzerrones. ¿Qué lan, qué? ¡Que le hagan daño a los suzerrones! ¡La papa! ¡Ya también! ¡No te creo! ¡Ea pareja ideal! Y, mire, como buen salvadoreño le digo... ¡Esa paja no te la creo ni en el que te minquieres! ¡Ay! ¡Proba uno! yo no voy a comer chicharrones como cuando apoyas a tu pareja esta me rico me la de carne lo cambio por eso yo no le lleno su rapa hoy pues no le lleno su rapa sale un gran poco así ah del su rapa pero no había cortidito aquel demasiado porque era que esto nadie le hace caso mmm vamos a probarlo con limón ya no se siente salado mmm por favor asegúrense dale que para que no vaya desmayar por favor por favor por favor calma usted lo ha tenido ese polvo como que clavo trabajando y no le ha dado comida vamos a ver ya va a parecer el farabón usted calma mire lo que le tenemos aquí a Melo yo yo no yo como andaba soy enrico ¿sabes? con limón a ver como esta hijo pura grasa no pura grasa o al cumpleañero mmm mire 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 ¿este? es un pozo especialmente para el chubar lo traía yo ¿no lo quería por? no no para el chubar no es una moronga es una moronga es una moronga es una moronga a ver mire que arriba pero esto no tiene chupias esta chucharrón nada 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 un pozo es que este es de estufo de granja es de granja es que este es de granja es lindio que tiene mas tufo no sé por qué pero ya estoy sintiendo malestar como ya tengo ya tengo como unos como un año que no como si charlón tampoco yo también el túnco me daño hasta leche de reja hasta la vaca hasta la vaca me daño hasta el yogur de red me daño gracias a mí sí me encanta un poco de sal cumpleaños no van así para que todo eso es el aceite de que ha sobrado del pues si no pero mejor te vamos a mandar agua a comer pupusa ya para que vea papá están aprendiendo agua pero no está muy está muy chicharrado esto es tan bueno hay que preguntar a tía jane si le da permiso tía jane este henry quiere ir donde las niñas mire cómo le queda viendo ya no le da permiso ya no le da permiso para ir a conocer a los papás de henry no hay que estar enamorada ya no hay de carne sin cocinar pero de pellejo nomás tenemos los últimos tienen mucho aceite no hay no guácala teníamos tiempo que no comíamos así así un cerdo un tunco así preparado para nosotros a lo mejor tenía tiempo que no comía tu cobalto hermano no hay lo mismo que dice la vez y se nota que la extraña por lo que me ganó y se dice la suerte pero te apaga no aguanta ahí dos minutos no no aguanta no aguanta no aguanta ¿crees que no aguanta? ¿crees que no aguanta? ¿crees que no aguanta? ¿crees que no aguanta? esta vaca no aguanta no es que nano está resintiendo de lo que le dijo la nayeli ¿crees que le dijo? ¿crees que no aguanta? ¿crees que no vas a comer nano? no porque no yo me voy a agortar vayasate pues porque no te veo agortándote no nano la verdad la verdad si te notas la cara un poco descuadrada ¿será que te afectó el cómo está el nayeli? ¿crees que no hay tortilla por comer? si hay allá hay una hielera completa venta yo que voy a estar así ¿crees que te la cueste? mmm ¿crees que te la cueste? ¿crees que te la cueste? si claro yo lo que estoy enamorada de estos frijoles ¿está bueno? claro frijolita yo quiero yo pero yo jajaja 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 tenia un poquito mas Armando se quedo ya sin sin y le ha acabado en todo no es que yo le ha acabado en todo muy fuerte el comentario que le dijo la nayeli nayeli vos podes salvar a Armando porque ya solo vos tenes pero no son de carne man no estos son los que... los nuevos no pero es que esta muy muy costado pero ah vos podes salvar a Armando estos no están sucediendo yo creo que... no no ese que me ofreció la... ese ese está muy tostado está muy duro mis braques que me van a despegar te toca nada mira que freguen poquito la manteca que sale todo eso mas 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 todo aquello voy a enseñar javi vas a tener aceite para hacer frijolitos fritos para hacer tamales para hacer tamales ah seguramente no